Muy buenas tardes, estimado profesor Beltrán. En esta oportunidad vamos a conversar desde Justra 60 sobre su artículo Confesiones y Riesgos de Condenas e Imputaciones Erróneas Identificación de Algunos Aspectos Problemáticos en Chile Bien, por confesiones falsas en mi trabajo se entienden todas aquellas declaraciones que tienen un contenido autoinculpatorio y que provienen de la persona que en realidad no cometió el hecho que está asumiendo penalmente la responsabilidad. Es decir, es una persona inocente que dice yo cometí este delito y además de admitirlo cuenta cómo ocurrió, usualmente cuenta también por qué ocurrió y esta información se entrega a la policía. Eso es lo primero. En el contexto de las confesiones falsas hay cuestiones que son más o menos parecidas también. Por ejemplo, las confesiones involuntarias. Es decir, confesiones que sostienen a través de técnicas por la policía, por ejemplo, mediante el uso de técnicas de interrogación en específico o la extensión del interrogatorio o privar de alimentación o agua a la persona que está degradando. En definitiva, son técnicas que están destinadas a vencer la voluntad de la persona en términos tales de conseguir que esta persona se autoincrimine en un delito. Y también parecido a las confesiones falsas están lo que se denomina como admisiones de responsabilidad falsas. Y esto se da en el contexto fundamentalmente de los procedimientos negociados, como por ejemplo los procedimientos abreviados o los procedimientos simplificados en el contexto chileno. Y si uno busca un equivalente funcional en el derecho comparado, son todas estas herramientas de flip-harding, es decir, negociaciones entre fiscal e imputado para terminar el caso con una sentencia en una forma distinta a funcionar. Mi trabajo en particular se enfoca en las declaraciones o confesiones falsas, ciertos, dadas en un contexto muy específico que tiene que ver con los interrogadores policiales. No me enfoco en cambio en esto que ocurre en estos procedimientos negociados. Y tampoco me enfoco en todos los tipos de confesiones dadas, sino que en aquellas que ocurren ante la policía, es decir, en un contexto en que el imputado o la imputada está bajo custodia de la policía y allí se producen interacciones que acaban con una confesión. ¿Por qué es importante estudiar esta materia? Porque se ha mostrado, la evidencia muestra que el uso de confesiones falsas incrementa el riesgo de que los sistemas de justicia penal tomen decisiones admonias. Es decir, que a partir de una confesión falsa se comete el error tradicional y más grave en la justicia penal que es condenar a un inocente y como contracara de eso, que la persona que realmente cometió el delito permanece en libertad, ¿cierto? Y también se ha detectado que esta práctica riesgosa para los sistemas de justicia estaría detrás, por ejemplo, de lo que se conoce como imputaciones erróneas. Es decir, casos que se inicia una persecución penal y se toman decisiones equivocadas en etapas tempranas del procedimiento. Por ejemplo, enviando a prisión preventiva una persona o luego, sin ser capaz del ministerio público de llevar el caso a juicio, no logrando condenar y, por otro lado, mostrándose que esta persona en realidad era inocente y de haberse llevado a la investigación de una forma más diligente, se podría haber rápidamente advertido de esa falencia o de esa hora. Las confesiones son parte fundamental para el funcionamiento de la justicia penal. De hecho, muchos casos se resuelven a partir de adquisiciones, como le señalaba, es decir, de formas distintas al juicio. Los casos que van a juiciar en Chile son los menos y, por ende, son una prueba vista como altamente confiable. Muchas veces se dice que es la prueba reina, especialmente cuando el relato que da la persona es plausible, es detallado y tiene un peso muy importante incluso en comparación con otra evidencia. Es decir, aunque hayan evidencias que muestren inocencia, si es que hay una confesión, es muy difícil creerle en otras pruebas. Eso pasa en la justicia penal. Bueno, en Chile, si miramos estudios académicos, es posible encontrar algunos que tangencialmente se refieren a este problema de las confesiones falsas. En particular, son los trabajos de Mauricio Iguchi, que es el académico chileno que da inicio al estudio o los trabajos vinculados a la inocencia, a los problemas de inocencia, de condenas erróneas, de imputaciones erróneas, aunque se ha enfocado fundamentalmente en otros factores que contribuirían a los errores, sobre todo que el tema de confesiones falsas. Y fuera de eso, existe una iniciativa que se llama Proyecto Inocentes, que se encuentra a cargo de la Defensoría Penal Pública de Chile, que es una suerte de registro de casos de personas que han sido condenadas erróneamente, es decir, que un recurso de revisión, por ejemplo, demostró a través del recurso de revisión, se demostró la inocencia de esta persona, o el caso en que la persona termina siendo sobreseída tempranamente, o no tan tempranamente, muchas veces en el proceso penal, y en esta causal de sobreseguimiento se demostró su inocencia. En esta base de casos del Proyecto Inocentes, que no es tan numerosa y no es tan sistemática en lo que registra, existen, me parece que hasta ahora, un solo caso en el cual se trata fundamentalmente este tema de las confesiones falsas. A nivel académico, como decía Mauricio Iguches, quien ha desarrollado la mayor cantidad de trabajo vinculado en general al problema de las condenas erróneas, pero no hay mucho en específico sobre el problema de las confesiones falsas y parece que eso es algo que se repite en los demás países de Latinoamérica, no es algo que ocurra solamente en Chile. A ver, yo creo que es un tema al respecto del cual estamos poco sensibilizados, es decir, en general se cree que la justicia no comete errores, que la justicia penal no comete errores, y cuando se cometen en general los sistemas son reacios a poder corregirlos, cuesta mucho, dejar sin efecto en el problema, los recursos de revisión en Chile, por ejemplo, tienen muchas trabas para poder llegar, en definitiva, a ser recogidos, hay muy pocos casos que se han elegido. Eso por una parte, estamos poco sensibilizados, segunda razón creo que detrás de esta idea de las confesiones falsas se encuentra algo que puede ser contraintuitivo para las personas, es decir, ¿cómo alguien va a estar dispuesto a asumir la responsabilidad en un hecho en el cual no tuvo participación? O sea, ¿cómo yo voy a decir comete este delito si no lo hice? Bueno, se ha mostrado, como se señala en el artículo en la experiencia comparada fundamentalmente a Estados Unidos, pero también otros países que tienen fuerte investigación en el tema y proyectos inocentes y otros tipos de registros con mucha más información, que por una u otra razón, que existen varias explicaciones posibles, las personas en realidad son mucho más susceptibles de lo que se cree a poder dar una confesión falsa. Entre ellos, por ejemplo, el tipo de técnicas que usa la policía para interrogar, técnica como la técnica REE, que se llama, es una que se ha mostrado que sería muy riesgosa en términos de que mediante su uso se podrían producir confesiones falsas, pero también otro tipo de técnicas como interrogatorio muy extenso, privar de alimentación, agua, a la persona, la intimidación, sea real o sea percibida de la persona que está siendo objeto de la interrogación. Y eso nos lleva a un segundo grupo de razones, por ejemplo, el grupo al cual pertenece la persona que está siendo objeto de la interrogación, también es relevante. No es lo mismo hacer un interrogatorio policial o conducir un interrogatorio policial con grupos que podrían ser llamados grupos vulnerables por la literatura de hecho. Por ejemplo, personas que tienen bajo nivel de estudio, bajo nivel educacional, grupos migrantes, por ejemplo, que desconocen la legislación nacional, cómo se consagran protecciones y garantías, pero que por desconocimiento no se activan. Y estas cuestiones y estos factores sumados a otros, las promesas que hace la policía, etc., llevan a que inocentes asuman su responsabilidad porque ven en esta admisión muchas veces no tanto daño ver una forma de salir del interrogatorio policial, ver una forma de quizás ayudar a la policía, etc., termina ocurriendo. Entonces, estas razones y otras más, como la dificultad de detectar los casos de condena errónea por los recursos de revisión, como señalaba anteriormente, son posiblemente las que están detrás de la poca atención que ha recibido el problema. Y además, una razón práctica, cuesta mucho investigar procedimientos policiales. Es decir, no sabemos lo que ocurre en la sala de interrogatorio de las situaciones. En Chile existe una regulación particular para el caso de declaraciones que preste el imputado ante la policía. Y es el artículo 91 dentro de la policía. Esta disposición lo que nos señala es que el imputado solo puede declarar autónomamente, o la policía más bien solo puede interrogar autónomamente al imputado cuando está en presencia del defensor. Si es que el defensor no se encuentra y el imputado quiere declarar, la policía lo que debe hacer es contactarse con el fiscal. Y el fiscal del Ministerio Público es quien debe tomar esa declaración. Luego dice la disposición, si aquello no fuese posible, bajo responsabilidad y con la utilización del fiscal, la policía podrá consignar aquello que el imputado se haya declarado. Eso es lo que dice la disposición. Si uno la realiza es una suerte de orden de declaración, quizás no tan estricto, pero nos va mostrando diferentes situaciones. Y lo cierto es que en la práctica lo que ocurre es lo último. Es decir, siempre declara el imputado sin defensor ante la policía con la sola autorización del fiscal que se da por un formulario tipo en todos los casos. Es decir, no hay mayor control de esta actividad por parte de los fiscales del Ministerio Público. A pesar de esta regulación clara, bueno, en la práctica y un poco lo que muestro o lo que intento mostrar en este artículo es que la jurisprudencia ha sido bien laxa en entender esta regulación y no se estaría aplicando en casos en los cuales debiese ser aplicado. Súper. Sin entrar a casos tan particulares ahora, porque están obviamente detallados más en el artículo y en la sentencia, si uno toma tendencias de estos fallos jurisprudenciales, sería algo así como, primero, que la jurisprudencia es sumamente diferente con el trabajo policial y con la persecución penal en general. Es decir, no somete a un escrutín tan estricto el trabajo de la policía en el día a día de la judicial. Por ejemplo, casos en los cuales la persona claramente tenía la calidad de imputado y, por ende, la policía solo podía obtener una confesión de su parte siguiendo las reglas del artículo 91. Bueno, la Corte Supra me ha dicho, no, en realidad no era exigible para la policía que llamara al fiscal y que obtuviera su autorización, porque el imputado que esclareó espontáneamente o voluntariamente confesó el delito. Ese tipo de circunstancias pasa en la jurisprudencia. Otra tendencia jurisprudencial puede ser la confusión en ciertos problemas. Por ejemplo, casos en que imputados declaran malos tratos al interior de las unidades policiales cuando se llevan adelante los interrogatorios para obtener confesión y, por ende, alegan que declararon bajo tortura, por ejemplo, o la confesión fue involuntaria en un sentido más amplio, la jurisprudencia ha entendido que es precisamente el imputado y su defensa quienes tienen que probar los malos tratos sufridos al interior de la unidad policial. Entonces, esto es un problema sumamente grave porque, naturalmente, el imputado no está en condiciones de probar algo que haya ocurrido al interior del cuartel policial porque no tiene los números de registro necesarios, no está en condiciones de constituir o de preconstituir pruebas, sino que, por el contrario, es la policía la que sí tiene todas las facilidades y que tiene obligaciones de registrar la regularidad de sus opciones policiales. El problema, por ejemplo, es que esto se hace a través del acta o registro de tipo escrito y que simplemente está confirmado. Entonces, por ahí hay un tema donde se puede avanzar que tiene que ver cómo mejorar los registros policiales durante los interrogatorios a través del registro de audio y video. Y fundamentalmente eso, es decir, mejorar registros para efectos de tener mayor claridad para solucionar este problema. La Corte también ha evitado discurirse en algunas discusiones detalladas, como la de recién, y en general aplica categorías sumamente gruesas y poco refinadas para resolver este tipo de problemas. Por ejemplo, califica como declaraciones espontáneas o confesiones espontáneas, declaraciones dadas por el imputado ante la policía, pero que, si uno lo piensa en un sentido literal y puro, no se trata en realidad de confesiones espontáneas, porque no surgen de la pura voluntad del imputado espontáneamente ante la presencia de la policía, sino que surgen como consecuencias de preguntas de la policía. Es decir, una provocación para obtener la información. Aunque sean preguntas inofensivas, como ¿es su día la droga? ¿Usted venía manejando? ¿Usted le pegó a esta persona? ¿Sabe qué le pasó al muerto de esta fuera de su casa? Y bueno, la jurisprudencia, a pesar de que han habido preguntas en este tipo de casos de parte de la policía del ciudadano, ha calificado como declaraciones espontáneas este tipo de situaciones. Eso es problemático. Por lo demás, no se han metido en detalle en otros asuntos, como por ejemplo, cuál es el estatuto que regularía la obtención de información de una persona que no está arrestada, que no está detenida y que no tiene calidad de imputado, pero que sí está en un encuentro con la policía, por ejemplo, a propósito de un control de identidad. Hubo otra forma de interacción, o sea, la que sea. Ahí no teníamos tanta información. Entonces, este estudio lo que hace es, a partir de la jurisprudencia y asumiendo todas las dificultades de poder visibilizar el fenómeno de las confesiones falsas que he describido al principio, es decir, muy difícil tratar de los recursos de revisión, muy difícil tratar de observar los asignamientos policiales. Este estudio parte de algunas sentencias que parecen mostrar algunas dimensiones del problema y en ese sentido iluminar un poco la situación a nivel nacional. Muchas gracias por la invitación a participar en esta instancia. La verdad es que me alegra mucho poder compartir este pequeño trabajo con ustedes, con la organización y espero que sea de su interés y feliz y encantado de poder colaborar y muchas gracias por considerarme en el RER.